Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión en este martes 26 de octubre de 2021, en el que, como siempre, les hablaremos de las noticias más destacadas de la jornada en nuestra localidad, como la presentación de la campaña de promoción del sector empresarial que ha puesto en marcha el Ayuntamiento y en la que se han hecho importantes anuncios por parte del alcalde de Manzanares, los detalles de la sesión del Pleno celebrada ayer o la vuelta de la Liga Local de Fútbol 7. Esto y más se lo vamos a contar enseguida, pero antes repasamos titulares y comenzamos. Manzanares ofrece suelo industrial a 40 euros el metro cuadrado. El alcalde Julián Nieva lo ha anunciado en la presentación de una campaña de apoyo y promoción del sector empresarial. El Ayuntamiento inicia los trámites para declarar bien de interés cultural la fábrica de harinas. Ya se ha realizado el estudio arqueológico y se ha registrado en la Consejería de Cultura. El Manzanares Club de Fútbol sube al segundo puesto de la tabla en primera autonómica preferente. Un gol de Adri Nieto le permitió ganar y superar en la tabla al Pedroñeras. La Liga Local de Fútbol 7 vuelve en noviembre. Los equipos pueden formalizar su inscripción hasta el día 8 en el área de deportes. El polígono del sector 5 de Manzanares será uno de los más rentables de su entorno. Así lo ha firmado Julián Nieva en una rueda de prensa en la que junto al concejal de desarrollo y promoción empresarial ha presentado una campaña de apoyo al sector industrial de la localidad. El alcalde ha anunciado que el precio del metro cuadrado se fija en torno a los 40 y los 50 euros con el objetivo de reforzar la presencia de empresas y facilitar su ubicación en Manzanares. Los motivos económicos no serán un impedimento para las empresas que decidan instalarse en Manzanares. Este es el objetivo del equipo de gobierno según ha señalado el alcalde Julián Nieva lograr que el polígono de la localidad sea uno de los más rentables. En este sentido asegura la propuesta económica que se lanza a las empresas por parte del ayuntamiento va a ser absolutamente imbatible y estará en torno a los 40 euros. Añade no habrá un solo proyecto que se planteen el área de promoción económica y desarrollo empresarial de Manzanares que se pierda por el precio del terreno. Cuanto más pequeña sea la parcela el precio se incrementará probablemente podamos estar hablando de 50 o 52 euros. Si el proyecto tiene mucho puesto de trabajo y tiene mucha viabilidad los precios obviamente no están cerrados. En definitiva si tuviera que dar un precio medio diría que entre 40 y 50 euros. En Manzanares se va a vender terreno industrial totalmente terminado y si los proyectos contemplan una viabilidad evidente y un número de puestos de trabajo que sea importante no tenemos ningún problema y ningún prejuicio en vender más barato. Julián Nieva ha querido hacer un llamamiento a la esperanza para aquellos que tienen proyectos y que aún no los han visto culminados porque Manzanares ofrece todas las posibilidades. Es por ello que subraya el ayuntamiento seguirá trabajando en el desarrollo del sector 5. En ese sentido continuaremos con el desarrollo del sector 5. que la primera fase está a un par de meses de finalizar y que el equipo de gobierno hará un esfuerzo económico muy importante para en el presupuesto de 2022 incorporar y ejecutar inmediatamente dos fases más. La segunda y la tercera fase que van a constituir la posibilidad de que en un momento dado parcelas de pequeño tamaño y de mediano tamaño estén accesibles al mercado. El primer edil hacía estas declaraciones en la presentación de la campaña que se ha desarrollado desde el área de promoción económica del ayuntamiento que sirve para impulsar y promover el sector empresarial de Manzanares. Un vídeo promocional en el que participan cerca de 20 empresas de la localidad y que ha sido posible gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Destacar que es un vídeo que se hace con el objetivo de apoyar las acciones que se están haciendo desde el área de promoción económica junto con otras concejalías, desde el equipo de gobierno, con el alcalde Julián Neva a la cabeza en ese afán y en ese apoyo por que Manzanares sea una localización estratégica para la ubicación de empresas ya no solo empresas de gran tamaño sino también para que sea una ubicación preferente para las pymes y los autónomos que también forman ese tejido industrial importantísimo para nosotros y que son los que generan riqueza y empleo. Terreno industrial tenemos, tenemos unos polígonos seguros, tenemos el mejor nudo y el mejor cruce de comunicaciones, tenemos sectores que son imprescindibles para la producción como es la logística, desde aquí es mucho más económico transportar los productos y por tanto yo creo que el vídeo va a reforzar esa presencia. En el vídeo no aparecen todas las empresas que tenemos, sería imposible, agradecemos, como no, a las que aparecen más de 20 empresas importantísimas de nuestra localidad y las que no aparecen que sepan que sabemos que también están ahí. El alcalde ha señalado que el equipo de gobierno tiene puesta toda su estrategia política dentro de las posibilidades que la localidad ofrece para convertirla en la referencia económica y empresarial de la provincia. Asimismo ha recordado que en el área industrial de Manzanares se ubican las mejores empresas nacionales del sector de vehículos pesados y en este sentido ha anunciado que el Ayuntamiento trabajará en la creación de un aparcamiento que libere a la población de la presencia, en muchas ocasiones negativa, de camiones en ciertas zonas de la ciudad. El Ayuntamiento de Manzanares ha iniciado los trámites para conseguir la declaración como bien de interés cultural del edificio de la fábrica de harinas. De hecho ya ha realizado y registrado en la Consejería de Cultura el oportuno estudio arqueológico. Así lo informó el equipo de gobierno al Pleno tras una interpelación del PP al respecto. El Grupo Popular se interesó en el Pleno Ordinario de Octubre por el estado de los trabajos que está llevando a cabo el Ayuntamiento en su intención de que la fábrica de harinas se convierta en el tercer bien de interés cultural de la ciudad. La concejala de Patrimonio explicó que esta declaración supondría muchos beneficios y que el preceptivo estudio arqueológico ya ha sido realizado y se registró en la Consejería de Cultura el 29 de septiembre, cuyo informe se espera para continuar la tramitación. Este equipo de gobierno tiene intención de trabajar para conseguir por parte de la Consejería la declaración de bien de interés cultural sobre el edificio de la fábrica de harinas. Sería para Manzanares el tercer elemento protegido de nuestro municipio que alcanzaría este reconocimiento y somos muy conscientes de la repercusión y beneficios que este objetivo conseguiría. La portavoz del Grupo Popular expresó su satisfacción por lo que considera que es un cambio de parecer del equipo de gobierno respecto a este edificio tras criticar su adquisición durante el mandato popular. Nos alegramos, señora concejal, enormemente de su cambio de parecer, del cambio de parecer del equipo de gobierno y que lo que antes tanto criticaban como la adquisición de edificios ruinosos, pues se haya ahora convertido en su interés por declarar este edificio de la fábrica de harinas como monumento. Ustedes llevaron en su programa electoral también en el año 2011 la rehabilitación de la fábrica de harinas y ya llevan seis años gobernando por lo que esperamos y deseamos que se aborden lo antes posible todas las obras necesarias para el mantenimiento de nuestra fábrica de harinas y para que se pueda proceder pronto a su utilidad. El alcalde explicó que nunca se compartió su compra pero que una vez que la fábrica de harinas es patrimonio municipal se harán los esfuerzos para optimizar el edificio, como ha ocurrido con la Casa Josito, en la que se invertirán un total de 800.000 euros. Julián Nieva dijo que el esfuerzo que requiere es muy grande y que antes se acometerán otras prioridades. El equipo de gobierno tiene ideas para afrontar alguna actuación en ese edificio porque si no tuviéramos ideas no estaríamos aquí. Tenemos ideas y ahora mismo la inmediatez de todo el mundo sabemos cuál es y sabemos los esfuerzos donde los tenemos que hacer y estoy plenamente convencido de que vamos a contar con su apoyo. Primero porque ya lo han expresado y segundo porque ya ha habido otras decisiones. Todos tenemos que hacer un esfuerzo más en el sector 5 y tenemos que hacer un esfuerzo grande en el pabellón polideportivo. sin más debate y sin más análisis histórico y tendremos que hacer un esfuerzo, si Dios quiere, en las residencias mayores. Y son muchos esfuerzos. Si es verdad que los hacemos, pues porque la gestión ha sido buena y vamos a poder acometerlos, además de todas las actuaciones menores. Porque si la Plaza del Gran Teatro definitivamente estamos en la primera fase, pues haremos la segunda. Eso es la voluntad política. Y dentro de eso, pues también la fábrica de harinas tendrá su espacio. Si no es en esta legislatura, pues lo plantearemos para la siguiente. Porque claro, todo al mismo tiempo no es posible. La de la fábrica de harinas no fue la única interpelación que hizo el Grupo Popular en el Pleno de Octubre. También preguntó por los más de 41.000 euros que no se han recibido de la subvención inicialmente concedida para planes de empleo. El concejal del área, Pablo Camacho, explicó que se debe al dinero que no se ha gastado de esa subvención por las bajas o absentismo laboral de trabajadores, ya que no se puede justificar lo que no se ha gastado, según el Edil, que explicó así el motivo de esa pérdida de derechos de cobro de la subvención. Previamente, el PP también preguntó por reparaciones en tramos finalizados de las obras de la calle Toledo. La concejala de Obras aclaró que esos trabajos no están terminados y que por ello hay zanjas y maquinaria. Isabel Díaz Benito, por lo que comenta el vecindario, dijo que cuando esté finalizada esa obra, será de satisfacción para la gran mayoría. También la Edil de Ucín hizo ruegos y preguntas. El concejal de Cultura, Candy Sevilla, dijo que no es necesario un bono cultural, como planteó Pilar Maeso, ya que en el Manzanares es imposible economizar aún más el precio de los eventos. Manuel José Palacios, Edil de Promoción Económica, explicó que la acción formativa de auxiliares de jardines y viveros no se pudo hacer por no tener alumnado suficiente. Isabel Díaz Benito también aclaró que en la visita al cementerio y con motivo del Día de Todos los Santos, será necesaria la mascarilla si no hay distancia de seguridad. En cuanto a la resonancia magnética nuclear prevista para el hospital y por la que preguntó Maeso, el alcalde confió en que se instalará una vez que el Ministerio de Sanidad firme los acuerdos marco con las comunidades y achacó el retraso al esfuerzo sanitario al que ha obligado la pandemia. No obstante, Nieva recordó la instalación en el Hospital de Manzanares de un TAC de 64 cortes y que el concurso para la redacción del proyecto del nuevo centro de salud ya está en fase de evaluación. Todos queremos la resonancia en Manzanares, claro que sí. Pero si no comprendemos que hemos tenido año y medio, que vamos para año y medio, en el que obviamente se han tenido que priorizar otras necesidades, otras incluyendo la de la contratación de personal, que le podría decir los datos. Yo no tendré que defender la sanidad pública porque lo he hecho siempre. Yo siempre he defendido la sanidad pública. Porque creo que es lo que debo hacer, porque es el modelo que siento. Porque yo no soy de los que quería que la orden de San Juan de Dios se quedara con el Hospital de Manzanares. Gente de su grupo seguro que sí. Finalmente, la concejala de Igualdad, Laura Carrillo, respondió a la pregunta de Ucín sobre el plan corresponsables que se va a poner en marcha en Manzanares. Explicó que con estos fondos se habilitará una bebedeca en las instalaciones del CAI municipal para atender a menores de 0 a 3 años de 15 a 22 horas. Y en el aledaño Centro Social del Nuevo Manzanares, en el mismo horario, habrá otro servicio de atención para menores de 9 a 14 años, que complementará el que presta su ludoteca para niños y niñas de 4 a 8. Corresponsables también hará servicio de conciliación matinal en puentes y días laborables no lectivos. En lo que respecta al orden del día de la sesión, casi todos los puntos se aprobaron por unanimidad en de los tres grupos municipales. El único que no tuvo este respaldo fue la modificación de la Ordenanza del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO, relacionada con distintas bonificaciones por obras de rehabilitación en el casco antiguo o por la instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar. Aunque Ucín criticó que se supriman bonificaciones para instalaciones que son obligatorias, votó a favor junto al equipo de gobierno. El PP se abstuvo por estar de acuerdo con tres de las cuatro modificaciones planteadas. Este grupo municipal, Ucín, desde nuestra responsabilidad con los ciudadanos de Manzanares y siempre teniendo en cuenta que toda bonificación tiene un objeto económico y social, vamos a estar a favor de la modificación del ICIO. Porque claramente, con la modificación que ustedes pretenden introducir, los vecinos van a pagar más en el ICIO porque se van a poder beneficiar menos de esa modificación. Por lo cual, no nos va a quedar más remedio que abstenernos, a pesar de que estemos de acuerdo con las otras tres, nos abstenemos porque consideramos que esta última modificación que hemos explicado va a perjudicar seriamente a los vecinos. Con este cambio, el equipo de gobierno pretende que las bonificaciones en el ICIO sean realmente para conseguir autoabastecimiento eléctrico y evitar que por poner una o dos placas solares se consiga la subvención del ICIO de toda la vivienda. Los hogares, con lo cual, no están contribuyendo significativamente a reducir emisiones y a proteger el medio ambiente, simplemente intentan sacar partido de esta bonificación. Estamos estudiando, señora Sánchez Maroto y señora Maeso, otras medidas, otras fórmulas para apoyar la promoción, la autopromoción de viviendas, los estímulos a las familias, a la vez que la protección del medio ambiente y la apuesta por las energías renovables. Pero esta no estaba dando el fruto esperado y, por lo tanto, la modificamos. En la sesión plenaria de octubre también se aprobó por unanimidad una modificación puntual del plan de ordenación municipal, una solicitud de bonificación por instalación solar para la cooperativa Jesús del Perdón y la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos para que a partir de ahora no haya que pagar el euro que costaba un certificado del padrón de habitantes, que también se puede obtener por sede electrónica. Por segunda semana consecutiva, el Manzanares Club de Fútbol dio otro golpe de autoridad en la primera autonómica preferente. Si siete días antes vencía a domicilio al líder en La Solana, este domingo ganaba por 1-0 a otro de los de arriba al Club Deportivo Pedroñeras. Los de Javier Bermúdez suman de tres en tres y ya son segundos en la clasificación a un punto del Atlético Tomelloso. Sin Alexis por sanción y sin Dani Lozano ni Raúl en el once titular por molestias y con juveniles completando la convocatoria, el Manzanares superó con éxito su reto del domingo ante el Pedroñeras de Mauro, el ariete argentino que volvió a la que fue su casa hasta hace un año. Sin embargo, la primera ocasión visitante y del partido no fue suya. Ángel recogió un rechace que envió al poste de la portería de Astilleros a los ocho minutos de juego. El Manzanares se hizo dueño del balón con el Magisterio de Gascón y poco a poco metió al Pedroñeras en su campo, aunque no fue hasta el filo del minuto 20 cuando avisó en el área rival en un centro de Adria al que Pablo de Aro no llegó con claridad. Dos minutos después, la afición local pidió penalti por posible mano de Borja Collado en un envío al área visitante. Munilla Gamos y estuvo acertado al anular un gol de Julio Anguita en el minuto 26. El extremo local estaba adelantado en el momento en el que Carlos Ramos jugaba el balón en largo. También hubo fuera de juego de Mauro cuando el argentino reclamó un penalti que inicialmente pitó al colegiado. Acto seguido, poco antes del descanso, Mamadou pudo hacer el 1-0 al cabecear un saque de esquina, pero la defensa despejó cuando el balón buscaba la portería. El tanto sí llegó nada más comenzar el segundo tiempo. Contra local que conduce Julio busca a su izquierda a Pablo de Aro, Rodri despeja con el pie su tiro y el rechace lo aprovecha Adri Nieto para hacer otro gol que vale tres puntos. A partir de ahí, obligado por el resultado, el Pedroñeras dio un paso adelante y se hizo con el balón. En una de las pocas ocasiones que tuvo Mauro, el argentino se volvió en el área y Astillero atajó en el minuto 64. Fue el inicio del acoso visitante al área manzanareña, en la que la pareja de centrales formada por Carlos Ramos y sobre todo por un colosal Mamadú, no dio opciones a los atacantes rojiblancos. Con el Pedroñeras buscando el empate, los locales pudieron sentenciar a la contra. Pablo De Haro pudo hacer el 2-0 si Rodri no toca lo justo para desviar el balón al travesaño en el 72. Seis minutos después, De Haro chutó mal tras otra contra conducida por Julio y que el delantero no aprovechó. En la sucesión de córners y de ataques visitantes con los que terminó el partido, solo Sila pudo poner el susto en la grada en un remate que estaba en fuera de juego. En el añadido, en otro de esos saques de esquina, con el portero Rodri en el área del Manzanares, una contralocal estuvo a punto de sentenciar, pero el balón de Dani Lozano dio en el poste. Acabó así un partido con un tiempo para cada equipo. El Manzanares suma su tercera victoria consecutiva especialmente relevantes las dos últimas ante dos de los de arriba a los que los frangiblancos ya han superado en la tabla. Y además de la victoria por la mínima del Manzanares Club de Fútbol y de la dura derrota del Manzanares Fútbol Sala, el fin de semana deportivo nos ha dejado otros resultados. Los más destacables han sido el doble segundo puesto de Pedro Sánchez Migallón-Quini y la abultada victoria de un club baloncesto Manzanares Juvenil que llegó a los 100 puntos. Sánchez Migallón-Quini, componente del club ciclista Castillo de Pilas Bonas, continúa cosechando éxitos en su regreso a la competición tras su lesión. El pasado fin de semana consiguió dos nuevos podios en la Extremadura y European Paracycling Cup. Fue segundo tanto en la prueba en línea como en la contrarreloj en categoría MC4. Primera victoria de la temporada para el club baloncesto Opticalia Manzanares en su regreso a primera autonómica. La logró a domicilio frente al club baloncesto Miguel Turra al que venció 47 a 57 gracias a su intenso trabajo en defensa y a dos triples logrados por Luis Ángel en el último cuarto. Estos dos puntos permiten al equipo colocarse en quinta posición. También salió victorioso de su compromiso liguero el club baloncesto Opticalia Manzanares Juvenil y lo hizo a lo grande pasando por encima de un club baloncesto Bolaños al que endosó un contundente 100 a 16. El pleno de victorias en las dos jornadas disputadas permite a los azulones regentar el liderato de la clasificación con los mismos puntos que la albinesa y el básquet Cervantes. Ninguno de los dos clubes manzanareños jugará la final de la Copa Federación. Tanto la plantilla senior del Miguel Bellido Handball Femenino como la juvenil del Opticalia Balomano Manzanares cayeron derrotadas en casa en las semifinales con resultados ajustados. Las Rosas perdieron 21 a 26 con el Balomano Ciudad Imperial mientras que las Leonas lo hicieron 30 a 33 frente al Solis Balomano Pozuelo de Calatrava. Del resto de equipos el resultado más destacado fue la victoria del Sanus Fisioterapia Balomano Manzanares que venció a domicilio al Quijote Serencia por 29 a 34. Por su parte el señorío de Guadianeja Balomano Manzanares perdió 36 a 24 frente al Balomano Larcor Ciudad Real y el Miguel Bellido Handball Femenino Juvenil cayó 32 a 25 con el Prado Marianistas. El taller Desarrollo Manzanares Fútbol Sala obtuvo su primera victoria de la campaña en su visita a la pista del Salesiano Ciudad Real Larcos. Un encuentro que finalizó 2 a 5 y en el que los manzanareños siempre fueron por delante. Marcos por partida doble Rubén Pablo y Álvaro fueron los autores de los goles visitantes. Estos tres puntos aupan al equipo a la séptima posición. El Manzanares Club de Fútbol Juvenil continúa su mando. El último punto lo consiguió en su visita al campo del Club Deportivo Quintana del Rey con el que empató a cero goles. Con cinco puntos en siete partidos ocupa el antepenúltimo puesto de la clasificación. Y después de una temporada en blanco debido a la pandemia la Liga Local de Fútbol 7 regresa este año a Manzanares. El área de deportes comunica que los equipos interesados en participar en ella tienen de plazo hasta el día 8 para inscribirse. La competición dará comienzo el 13 de noviembre. La pandemia supuso un duro golpe para el deporte aficionado de Manzanares. En el caso de la Liga Local de Fútbol 7 fue suspendida en el mes de marzo de 2020 y no se celebró la temporada pasada. Pero ahora una vez que la evolución de la pandemia es positiva en nuestra localidad el área de deportes ha decidido poner en marcha una nueva edición que comenzará en noviembre. Los equipos estarán formados por un mínimo de 10 jugadores que deben haber nacido en el año 2005 y anteriores. La novedad es que esta temporada se permitirá que los equipos cuenten en sus filas con un máximo de 6 futbolistas no empadronados en Manzanares. La cuota de inscripción es de 5 euros por futbolista 2,50 si poseen el carne joven a la que hay que añadir una fianza de 60 euros que será devuelta a la conclusión del campeonato siempre y cuando el equipo no sea sancionado o expulsado. El seguro deportivo cuyo coste es de 12 euros por jugador será obligatorio para todos los participantes pero los futbolistas que participaron en la temporada 2019-2020 estarán exentos de abonar dicho importe. Las bases y documentación se pueden retirar ya en el área de deportes lugar donde los equipos deben formalizar las inscripciones antes del 8 de noviembre. La reunión de delegados está fijada para el día siguiente a las 8 de la tarde en la Casa de la Juventud y la primera jornada se disputará el fin de semana del 13 y 14 de noviembre. Y después de la información deportiva vamos con la previsión del tiempo. Hoy martes hemos experimentado un ligero descenso de las temperaturas tras una mañana fresca con nubes altas y temperaturas por debajo de los 20 grados llegamos a la máxima esta tarde con unos 22. Los cielos poco nubosos se despejarán al llegar la noche. El termómetro alcanzará su mínima de 7 grados en la madrugada del miércoles en la que habrá niebla. Mañana se esperan cielos despejados durante buena parte de la jornada con aparición de nubes altas por la tarde en la que el mercurio no pasará de los 21 grados de máxima. La farmacia de guardia para hoy martes es la de Estera Agudo Mata en la calle Sol número 13. Mañana miércoles a partir de las 9 y media de la mañana será la de María del Mar Rincón Quesada en la calle Cruces número 1. Y una vez situadas las farmacias de guardia repasamos nuevamente los asuntos más destacados del día en titulares. Manzanares ofrece suelo industrial a 40 euros el metro cuadrado. El alcalde Julián Nieva lo ha anunciado en la presentación de una campaña de apoyo y promoción del sector empresarial. El ayuntamiento inicia los trámites para declarar bien de interés cultural la fábrica de harinas. Ya se ha realizado el estudio arqueológico y se ha registrado en la Consejería de Cultura. El Manzanares Club de Fútbol sube al segundo puesto de la tabla en primera autonómica preferente. Un gol de Adrien Nieto le permitió ganar y superar en la tabla al Pedroñeras. La Liga Local de Fútbol 7 vuelve en noviembre. Los equipos pueden formalizar su inscripción hasta el día 8 en el área de deportes. Y hasta aquí esta edición de los servicios informativos en este martes 26 de octubre. Como siempre les recordamos que todos nuestros contenidos están disponibles en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook para que puedan disfrutarlos en cualquier momento. Nosotros volvemos mañana con más noticias. Hasta entonces que pasen una feliz jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!